Este pequeño homenaje, pero muy generoso, lo recibo con mucho cariño y se lo ofrezco a lo que yo más quiero en mi vida, que es a Valledupar. Gracias. Si te hieren las espinas cuando vas por algún paso, no te quejes de la vida y apártalos del camino. Que de pronto algún viajero anda siguiendo tus pasos, se puye y siga el camino, el camino de tu casa. Soy yo linda, que vengo a verte a ti, vengo herido, la sangre brota en mí. Soy yo linda, que vengo a verte a ti. La sangre brota en mí, yo de ti, yo de ti me dejo curar, para que te ocupes de mí y quiero volver a sangrar. Yo de ti, yo de ti me dejo curar, para que te ocupes de mí y quiero volver a sangrar. Oh, qué noche tan hermosa para cantarte mujer, aquí al pie de tu ventana dejaré yo mi querer. Como yo soy vallenato, con mi acordeón te lo digo, asómate a la ventana, por Dios que yo te despido. Soy yo linda, que vengo herido, la sangre brota en mí, soy yo linda, que vengo a verte a ti. Yo de ti, vengo herido, la sangre brota en mí, yo de ti, yo de ti me dejo curar, para que te ocupes de mí y quiero volver a sangrar. Yo de ti, yo de ti, yo de ti me dejo curar, para que te ocupes de mí y quiero volver a sangrar.